Música Hola plataniquito, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Bankera, estamos aquí en el video de Lucky Island Y nos encontramos aquí en los señores de Geekra Games Porque hoy han metido una nueva actualización Y es que han cambiado todas las texturas del interior de los Lucky Vlogs Vale, ya sabéis que han metido pues una especie de varitas Una con S-Line, otra con TNT y así cositas random Pues han cambiado todas las texturas A ver si abriendo algún Lucky Vlog me sale para poder enseñarosla Ahí está, mira, perfecto, aquí tendríamos la varita de TNT Que es que la han cambiado completamente También tenemos la del S-Line, la de la protección, la de la regeneración Hola, ¿qué tal? Montañita de aldeanos Así que primero, antes que nada vamos a abrir todos los... ¡Venga, saludos amigos! Muy bien Pues mira, cositas gratis, vale, con cuidado Cositas gratis, oh señor, se ha muerto Vale, y este se ha caído aquí atrapado A ver, el Lucky Vlog de arriba lo han pillado, quedan los de la mina Si no los han pillado ya, ahí está, perfecto A ver, con cuidado, yo los abro desde lejos Porque ya no me fío un pelo de mi suerte Mira, hay otro bastón y por último Es la super espada Ojo, que en esta partida voy super OP Encima tengo el pico para pillar diamantes Si hacen falta, así que a ver, el arco explosivo El pico, vale, veis aquí por ejemplo Voy a enseñar la varita de regeneración Que lo han cambiado también, está muy guay O sea, le han hecho un rework Y lo que son las texturas originales de Minecraft Pues dependen de tu tipo de texturas, no del servidor Así que a ver, voy a pillar este diamante Por si las mojís más que nada Y subo para arriba porque no quiero estar picando Yo quiero matar a la gente Vale, aquí no nos han hecho puente Vale, este quita el bloque ese de hierro Podríamos intentar ir al medio, sí Vale, ¿cuántos bloques tengo? Tengo uno, uno Ah, veinticinco, veinticinco, tengo veinticinco Que no me había dado cuenta Vale, vale, pues venga Vámonos No, 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 no No, 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 no Fuera, fuera, fuera Fuera Madre mía, señora Te he salvado por los pelos Toma, señora, un platanote Toma, para ti Señora Hola Un besito Vale, me quedo con las botas Tengo cinco enderpearls Vale, buenísima Buenísima porque esto significa que Ahora llego aquí Y hola, amigo Hola, amigo Adiós, amigo Venga, oh, oh Oh, lo siento Y, uh, uh Tengo nueve enderpearls Oh my god O sea, voy súper OP ahora mismo, eh En el tema de enderpearls Para tirarme para donde yo quiera, chaval Vale, por aquí al lado habrá alguien No lo sé A ver, voy a estar vigilando rápidamente Vale, compañera Sigue viva Sí, ahí está mi copi Voy a ponerme aquí las manzanas Luego los panes Y ya está Venga, a ver Es que he tirado los panes Es panes para mí Vale, ahí está A ver, nueve enderpearls Ahora yo voy súper OP Pero yo quiero ver si por otro lado hay alguien Eh, porque hay un zombie ahí dentro No lo sé Cosas extrañas A ver Compiñera Voy a ir aquí al medio, eh Venga Aquí voy Vale Hola, amigo Vale Venga, tú pa' allá Tú pa' allá Tú pa' allá, dicho Tú pa' allá, dicho Y ya está Vale, perfecto Aquí entro Habrá alguien No lo sé Pero es un coche de Fórmula 1, tío Espérate Voy a hacer la del Fernando Alonso en directo, eh Atentos Ña, 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 ña Vale, ahí voy Subo, subo Ahí está Ojo porque Fernando Alonso se sube al coche Y po, po, po Y está muy guapo, tío Es que los pixel arcas en aquí Se le va la castaña un montón Eh, por cierto Tengo un poción de fuerza Sí, de fuerza 2 encima, ¿sabes? Buah Pues prepárense Porque ahí va más, sí, eh Ahí va más, sí Venga Hola, amigos Hola, amigos Tengo poción de fuerza 2 Venga, hasta luego Tengo poción de fuerza 2 Venga, hasta luego Este otro toque más y muere, eh Venga, vente para acá Con piñero Hasta luego Y queda el otro Que viene por acá Todo súper OP Venga, 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 venga Tengo poción de fuerza 2 Hasta luego Ahí está Masito chetado Se equipa rápidamente Con las cositas de los demás Y, ojo Porque somos tres Y solo queda una persona viva Madre mía Que hemos acabado con todo Chao Ahí está Ahí está la que queda Ahí está el que queda Vale Ahí que voy No 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 Hemos ganado Yo creo que es imposible Grabar un video De Lucky Island Sin liarle No, si tienen un fail Así que bueno Dadle like por esa partida Que oye Al menos hemos ganado Mi equipo ha ganado Así que Ha merecido la pena Falear y caerme yo solo Con un Enderpearl La cual no supe tirar Así que ahora nos encontramos En el segundo mapa Estamos en Hell Que por cierto La primera es que lo juego Así que no sé Dónde tengo que ir O sea, vale Creo que Somos un par de equipos Están todos a las esquinas Aquí no hay nada Vale, perfecto Este señor Ah, vale Es la skin Pero que hay un hombre Full diamante Que no Que es que así Esa skin, tío Vale, no me dejes Ese susto Por favor Vale, este Lucky Block Es para más Vale, perfecto Unos bloquecitos Sexy A ver si aquí arriba Hay otro Porque no lo sé La verdad A ver, voy a asomarme No hay más Vale, ahí detrás Estoy viendo otro Por favor, una espadita Un pico Un algo para pegar Porque me hace falta La verdad Ahí está mi compañero Haciendo cuenta Así que vamos a ver Si ahora sí Ganamos una partida Sin que yo muera O sea, eso tiene que ser Importante Vale, aquí abajo Hay un compañero Así que voy a pasar un poco de ir Yo simplemente ya con la comida Como siempre tengo el kit de la comida Para no abusar demasiado Y los bloques Más la espada Esto huele a GG Encima creo que mi compañero El señor diamante No diamante Por así decirlo Le va a dar miedo a los demás Porque así Tío Que hay un señor ahí Que va full diamante Tío O sea, cuidado con él Pero en verdad El tío va desnudito O sea, vale Con cuidado compañero Vale, ahí está Bloquecitos Y usted ha pillado Una super varita Vale, perfecto Aquí al lado Se están quemando Se están haciendo cosas raras Ese es el medio Así que Venga Vamos compi Vale, usted tiene un hacha Vale Ah, por ello Venga Estás grabando Así un saludo Mega señor De la armadura No armadura Vale, a ver Viene para acá Vamos a ver compi Venga, vamos Vale, ahí está Hola amigo Se Pero por qué te tiras a la lava Pero que Que los asustamos O sea Yo no quería pegarle a esa señora Y se ha suicidado en la lava Mira, mira este Mira este Mira este Azumbagüe Vale Vale, creo que de este equipo Ya no queda nadie Mira, hay Lucky Block Por ahí arriba Vale A ver señor Mega Mira tú ese Yo voy a pillar este Lucky Block A ver qué hay A ver, con cuidado No voy a hacer que Me voy a morir ahora En plan mongolón Vale, vámonos para el medio Al medio Que tenemos que ir aquí A dar un poco de amor Vale, perfecto Vamos a ver Creo que Desde aquí arriba Llego Venga, vámonos Vámonos Vale, atento más Y no voy a ser que me disparan De cualquier lado Y me tiren Así que tengo que tener Muchísimo cuidado Vale, venga Hasta luego Ahí se ha caído otro señor Y ya estamos a punto de llegar Voy a poner ociana Para que no nos rompan el puente Ni na ni na ni Ni na ni ni na ni Vale, amigo Venga, vamos Vale, pillo este Lucky Block Rápidamente Que de aquí Un super arco Vale, perfecto Arco explosivo Vámonos A ver, voy a tomar aquí El platanote de los buenos Y abrir los Lucky Block Venga, copy Dale, mando Venga, mira, mira Si este entra por aquí Venga 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 Adiós, amigo Venga, adiós, amigo Venga, fuera Fuera Venga, adiós con tu arco Vale, ya está Dominamos el medio Lo único es que ahora Si queremos pillar los Lucky Block Eso, tenemos que ir a la lava Cosa que no me inspira Demasiada confianza Así que yo paso un poquito Vale, me voy por acá Vale, con cuidado Vale, con cuidado Maxi, no te vayas a caer tú solo Ahora en plan mongolón Hay agua aquí A ver Pues ya del lado Vienen señores Hola, amigos Vale, ahí viene Mira, mira, mira Mira, mira Uy Lo he tirado No, no, no No lo he tirado O sea, ese señor lleva un lag increíble Vale, con cuidado Ahora sí A por ellos, eh Véngase para acá ¿Dónde está mi compañero? Mi compañero No, no No ha muerto O sea, no sé dónde está En verdad Venga, ahí vamos Venga Señoras y señores Bienvenidos a Kuelak Donde intentas poner un bloque Para hacer un puente Y este desaparece Bien, buenísima Buenísima Bueno, nos encontramos ahora sí En la tercera partida Y estamos de nuevo En el mapa de los transportes Así que a ver si tengo Algo para pegar Y puedo No Cuidado Que casi muero Nada más empezar Por las partículas Tío No Cuidado con el agua troll Cuidado con el agua troll Vale Ese señor ha tenido suerte Muy buena Vale Y yo No estoy teniendo suerte Que me he quedado atrapado Vale, con cuidado Vale, más Y tenemos que pillar Lucky Blocks Porque si no Sin tener nada para pegar No lo veo yo factible Vale, creo que mi compañero Se ha metido de aquí abajo ¿No? Vale Aquí, aquí queda un Lucky Block Vale, es que le ha desaparecido todo A ver Que tenemos Lava Ole, la suerte que tiene mi equipo ¿Sabes? Ves suerte de toda España Vale, es que aquí Nuestra última esperanza Es el Lucky Block Del agua Sí, gracias a ese Lucky Block Vamos a ganar esta partida Chaval Vale, con cuidado No queda nada por aquí Vale, más bloquecitos Para más Sí Es que no hay nada Tío, o sea ¿Qué hago yo? Teniendo solo bloques Pues ir al medio Así que venga Nos piramos ya para el medio Voy a intentar matar al que sea Y listo Así que venga Vámonos Ahí está Obsidena Por favor, que este señor no tenga nada Por favor, que este señor no tenga nada Vale, tiene un arco Pero no me está disparando a mí Creo que esto es arena, ¿no? Así es arena Pero da igual Me la juego de aquí Vale, tranquilo, más así Una Enderpearl suculenta Algo, un pico, un hache Por favor Para matar a este señor Lava No, lava no quiero Vale, vale, vale Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego Fuera Ahí está el pin canario Vale, bloques de obsidiana Gracias Eh, a ver A este puedo intentar trolearle así No Llego ya tarde Vale, vale, tranquilo Hay un cubito de lava en Minecraft Vale, tranquilo Uy, lava Tranquilo Uy, lava No, 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 no Era broma, era broma Era broma, era broma Era broma, aquí cc Era broma, aquí cc Era broma, aquí cc Fue Lo Las cosas más bien Que me está saliendo esta partida Por favor A ver, ¿qué hay aquí? Por favor, una espada Solo pido una espada Un pico Algo Algo para pegar Que es que no tengo absolutamente nada, tío Me mató más Y he comprado leche X, del Vale, mira Qué trolazos, tío Vale, mira ¿Qué he matado aquí a gente Dándole de todo, eh? Una espadita No Zanahorias Venga, ¿quién quiere zanahorias? Bien ¿Quién las quiere? Nadie Vale Aquí hay más gente A ver, ese lucky block Tiene mi nombre Ese lucky block Tiene mi nombre A ver, ábrete, ábrete Sésamo, ábrete Sésamo Vale, un arco con flechas Bueno, algo es algo Y menos en nada, eh Venga, tú fuera Vale, con cuidado Vámonos Me piro de aquí, chaval Pero ya, eh Vale, a ver ¿Dónde hay más lucky blocks Para más? Sí, o sea Esa es la cuestión A ver, aquí me la tengo que jugar Vale, ahí está No me quemo Hay más lucky blocks por acá A ver Salto del Otra vez Dios que no queda más lucky blocks O sea, no tengo nada Para pegar, tío O sea La mala suerte de Masi Es que es increíble Vale, a ver Quedamos Un equipo de dos personas Yo Y otro de una persona sola Mira, mira Ese señor se está quemando Achichar, recé Achichar, recé Señor, señor Achichar, recé Vale ¿A dónde? Este se va a inmolar Este se va a inmolar por el equipo Vale, por favor Que no se rompa todo el puente Vale, vale Puedo saltar por acá, eh No problema Aquí que voy Vale, perfecto ¿Qué cosas tenías, compiñero? Eh, no tenía nada Vale, pues muy buena Muy buena A ver, tengo que buscar Ahora sí Dos pa' dos Aquí hay un lucky block, eh Este puede ser Mi lucky block salvador Por favor Algo para pegar Solo pido eso Por favor Vale, a ver Subo, subo Y... ¡Bien! Ya está Ya está O sea, ya está Lo tengo hecho, eh Vale, del otro equipo Solo queda uno, eh A por él Oe Esta partida La vamos a ganar ¿Dónde está? A ver, aquel Es mi compi Puede ser Si es mi compañero Así que el otro que queda Está allí Vale, es Yoshi Yoshi Vas a pillar, chaval Vamos, no sabes tú cuánto ¿Sabes? Venga A por Yoshi Oe No, va a matarle Va a matarle a mi compiñero Vamos Ahí va Vamos, Yoshi No muera Déjame llegar a mi Ah, es que no tengo Ah, sí, tengo under Espera Vale, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está allí Yoshi Vale No Que me he cagado glitchado Vale, vale, tranquilo Fuera, fuera Yoshi Muerte al Yoshi Muerte al Yoshi Ganamos Ahí está Esta tercera partida Al fin Sí, señoras Y bueno, pelotinito Espero muchísimo Este vídeo de Lucky Icelands Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, pelotinitos Adiós Adiós